Hola, muy buenas tardes, soy Luis Wayne del Sobrino del Chapo Team. Bien, hoy les traigo un video que es la continuación del gameplay del juego de Spider-Man The Movie para PC, ¿ok? A mí me toca en este video hacer lo que son las misiones 4 y 5. Y bueno, vamos a iniciar aquí. Nos indica que tenemos que iniciar a balancearnos. Y bueno, a seguir un poco en lo que es el cursor. Ahora nos dice que tenemos que apretar lo que es el desalto. Mientras estemos balanceándonos. Y listo, para que tome esas fotografías que vieron anteriormente. Ahora tenemos que seguir lo que es la brújula. Y ya, con eso logramos de que tome las siguientes fotografías. Ahora tenemos que usar ese globo para hacer el bloqueo de cámara. Y ya que podemos hacer eso, ya podemos seguir lo que es nuestra brújula para ir a la misión principal. Esto que hicimos anteriormente nos va a ayudar, ahora wey, nos va a ayudar para hacer lo que es la siguiente, ahora wey, para hacer la siguiente misión. ¿Ok? Bueno, aquí llegamos. Es aquí abajito. Y bueno. Listo, ya llegamos. Tomamos la arañita. Y bueno, vamos a seguir balanceándonos. Y ahora vamos a tener que destruir lo que son estos... Estos combo robots que nos envió... Osmar de Oshkop. Y bueno, aquí seguimos dando lo que son los golpecitos con la telaraña. Creo que como a los cinco golpecitos mueren. Lo que tenemos que hacer es irnos balanceando. Para quedar justamente enfrente de lo que son estos pequeños robots. Y ya que estamos enfrente de ellos, empezar a tirar lo que es el golpe de telaraña. Ya con esto vamos a poderlos atacar mucho más rápido. Y bueno, que no nos empiecen a bajar tanta vida. Como vemos aquí, todavía nos faltan diez. Entonces, bueno, vamos a vencerlos poco a poco. Ahora sí. Ahí está, un golpecito más. Nos balanceamos hacia enfrente. Evitamos los golpecitos. Y bueno, lo empezamos a dar. Se me escapó. Bueno, otra vez. Volvemos. Para intentarlo otra vez. Ahora me voy más lejos. Y ahí me alcanzaron a dar un golpecito. Empiezo a dar golpes. No le di ninguno otra vez. Bueno. Seguimos. Listo. Creo que ahí ya lo voy a vencer. Golpecito más. Y eso. Ya. Nos faltan nueve más. Solo nueve. Y bueno, vamos a intentar poder destruir los otros. Se están complicando un poquito. Es que luego bajan mucha vida. Vean. Aperas llevan como dos golpecitos. Y ya. Y ya estoy cerca de que me bajen mucha vida. También lo que es el azul. Que creo que era de las telarañas. También ya está súper bajo. Entonces. Tengo que buscar además unas. Unas arañitas azules. Que nos van a ayudar a. A tener más. Más telaraña. ¿No? Bueno. Aquí me voy a. Arrastrar un poquito. Y. Ah. Bueno. Ya me bajaron mucha vida. Ya cayó mi contador. Más o menos a la mitad. Y bueno. Todavía me faltan ocho. ¿Saben qué? Ya. Ya me cansé. Voy a agarrar esta. Y lo voy a intentar vencer desde aquí. Desde el suelo. A ver. A ver. Empiezo a dar unos golpecitos. Unos golpecitos rápidos. A ver. Me intento escapar un poquito. Un poquito. Y bueno. A ver. Ah. No. Ahí está. Ya le di algunos más. Ya me faltan siete. Y a ver. Ahora sigo escapando para acá arriba. Y bueno. Aquí voy a aprovechar. Que no me están dando los golpes. A ver si lo puedo golpear un poquito. Ah. Bueno. Me vuelve a nadar. Está un poquito difícil esto. Vamos a intentar escapar. Ahí. Ya no me dieron. Este. Sí. Me lo dieron también. Y además también me atacan físicamente. O sea. No solo con sus golpecitos. Bueno. Ya no alcanzé. Vamos a intentar de esta forma. Nada más cinco. Cuatro. Tres. Bueno. Creo que esta es la forma más fácil. Como ven. Los pude vencer. Muy muy fácil. Y sin que me bajaran tanta vida. Como en los otros. Ya nada más me faltan lo que son tres. A ver. Si no me dan un golpecito más. Y ya me dieron otro. Bueno. Aquí rápido. Los golpeo. Faltan dos. No. Falta uno. Déjame salto antes de que me golpee. Creo que sí funcionó. Y listo. Bueno. Aquí podemos ya. Ya seguir con lo que es la misión. Vamos a ver cuál es la próxima parte. Bueno. Esta ya la terminamos. Que esta fue la misión número tres. Cuatro. La misión número cuatro. Y bueno. No estuvo tan difícil. Ya que le hallamos un poquito lo que es el secreto. Que fue. Que fue atacarlos. Acá arriba. ¿No? Así. Sin estarnos balanceando tanto. Porque si no. Como habían visto. Nos generaban mucho problema. Y nos bajaban lo que era mucha vida. Ok. Ahora vamos a ver la cinemática. Un poquito. Un poquito. Y bueno. Vamos a ver la siguiente misión. Aquí usa su sentido arácnido. Para ver qué está pasando por dentro. Llamamos al villano por ahí. El shocker. Y bueno. Vamos a ver qué más. Qué más podemos encontrar en este. En este nivel. Bueno. Aquí ya se están escapando. En una camionetita. Y bueno. Y lanza su telaraña. Acá bien chido. Lo saca de balance. Y bueno. Ya se van a tener que escapar. Se escapan como un banco. No sé qué sea. Y bueno. Aquí nos vamos a preparar. Para. Derrotar a shocker. En la misión número 5. Aquí entra ya. Tirando todas las paredes. Entonces. Bueno. Creo que va a ser un nivel algo difícil. Pero bueno. Vamos a ver. Qué es lo que sucede. Como vemos. Están los guardias de seguridad. Y. Ya llega el hombre araña aquí. Y bueno. Nos indica que tenemos que proteger al guardia. Entonces. Vamos a ponerle sus golpecitos. A estos chavos. Antes de que. Le bajen más vida al policía. Pero bueno. También el policía. Pues se detiende bien. Y no le bajan tanta vida. O mínimo no tan rápido. Ahí está. Perfecto. Ya no me falta uno. Creo. Y listo. Bueno. Ahí está. Ya lo salvamos. Y bueno. Ah. Todavía faltan 3 más. Ok. Pues si venían varios en la camionetita. Llevan 6. A ver. Llego golpeando a estos. Ahí está el poli. Listo. Ahora ya no. Le empezamos a bajar un poquito a este. Que estaba por aquí. Todavía no se muere. Otra más. Listo. Listo. Bueno. Ya. Logramos salvar a este guardia. Pero bueno. El sentido arácnido. Otra vez nos indica. Que tenemos que salvar. Aquí a otro guardia. Que ya lo están. Golpeando entre dos. Y a este otro. Que ya lo empujaron. Creo que esos no se van a andar defendiendo. Lo vi medio. Medio jotito al chavo. Pero a ver. Vamos a ver que podemos hacer. A ver. Vamos a intentar usar esta. A ver si podemos ir más rápido. Ay. No creo que aquí ni siquiera era. Pero a ver. Ahora vamos un poquito por acá. A ver si por este lado sí es. Sí. Creo que por aquí sí. Sí. Exactamente. Aquí entramos a la puerta. Aquí vamos al primero. Pero nos había indicado. Que no nos importaran ellos. Que mejor protegiéramos a los. A los civiles. Como ven este ya que se va a morir. Entonces mejor lo salvamos. Antes de que lo mate. Ahí está. Ahí está. Bueno. Aquí hay una arañita de vida. La agarramos. Y ahí está. Creo que ya no hay ninguno por aquí. Ya nos vamos a proteger al guardia. No nos sirve aquí los ataques. Con la telaraña. Pero bueno. Ya le había bajado su buena vida al poli. Y volvemos a encontrar a otro policía. Que están golpeando. ¿Cuántos cabían en la camioneta? Ya vencí como a 10. Estaba grandecita la van. Yo creo. Bueno. Ahí alcanzamos a ver a uno. Voy a dejar que. Que se vaya por lo mientras. Vamos a salvar primero al. Al oficial que está aquí. Bueno. A ver aquí. Si podemos escalar por aquí. Sí. Exactamente. Listo. Ya llegamos por aquí. Y bueno. Ya no vamos a dejar que lo baje tanto. Al poli. Y bueno. Ya. Ya terminamos aquí. Vamos por el otro. Aquí hay una arañita. No la necesito por ahora. Bueno. Pues no está. Ahora. ¿Qué hago? Vamos a seguir la brújula. No. Pues no se ve. Ni en la brújula se ve. No pues. Pues creo que ya se buggeó esto. Porque no me deja avanzar. Tal vez tenga que. Que reiniciar la misión. A ver. Vamos a ver si está por acá. Seguimos avanzando. Otra es la arañita. Y así que no la ocupo. Y quiero pegar al poli. Pero bueno. Tampoco ayuda eso. A ver. Tal vez esta máquina. No. Tampoco. No se está tirando dinerito ahí. Ni con telarañitas. No. Pues no sé cómo comenzar otra vez. No se ve nadie más. Sí. Como decía. Pensaba que uno de dos. ¿De los guillanos? Ah, mira. Ya lo veo. Ah. Aquí está. No. Por aquí abajo guillado. Pero bueno. Aquí ya. Aquí vemos que sí funcionan las telarañas. Y listo. Ahora sí. Y pasamos al próximo nivel. Bueno. No al próximo nivel. Sino a la siguiente parte de este nivel. Le damos a Shocker. ¿Qué? ¿Qué? Padded Pete. Mr. Triple Ply. Oh. I've got it. The cushion. I'm the Shocker. I tell you not to forget it. But you won't be around long enough to worry about that. Y aquí el Shocker avienta un hondo de fuerza. Luego va a tirar otra la columna. No, pero sí está fuertecillo el chavo. A ver. Bueno, aquí vemos este todo distraído en el celular. Pues un golpazo. No sé cómo no se dio cuenta. Está cayendo todo el mendigo edificio. Pero yo lo tengo que salvar. ¿Qué hago? Esos pataditas. Nada más lo cancho. ¿Y ahora dónde lo llevan? Acá abajo. Aquí está. Ya lo dejamos aquí en la zona como de sismos. Y ahí está. Ya lo salvamos. Pero pues. No sé cómo no se pudo dar cuenta. Es una torrezota. Es un golpazo del Shocker. Pero bueno. Vamos a seguir ahora la brújula. A ver qué nos dice. Ah. Encontramos a estos chavos que están huyendo. No, sí. Nos venían a golpear. Ya pensaba que estaban huyendo. Pero bueno. Seguimos aquí dándole unos golpecillos. Y ya. Termina con ellos. Y otra vez vamos con el sentido arácnido. A ver qué nos dice. Tenemos que avanzar todo aquí. Todo acá. Y encontramos otros guardias. Aquí siendo golpeados. Les digo que en esa camioneta cabían varios. Ya son como 20. A ver. Vamos rápido. Puse a la telaraña. Bueno. Aquí me equivoqué un poquito. A ver. Aquí sí. Yo creo que sí las voy a poder utilizar bien. Eso. Así podemos avanzar muchísimo más rápido. Ay. Me estoy yendo para otro lado. Este me... Oh, mira. Otra vez me llegó con unos ganchos bien buenos este chavo. A ver. Téngala. A ver. Le voy a ayudar primero a este negrito. Eso, mira. Eso. Ya está. Vámonos. ¡Oh! Son montoneros. Vigan los dos. A ver. Les damos sus golpecitos. A ver qué siente. Ahí está. Y ahora ya nos salvamos al güero este. Ahí. Ándele. Y ándele. Hasta un DDT y todo ya. Ya parece el de la lucha libre. El Spider-Man. Y ahí está. Creo que ya. Ahora sí ya terminamos. Ah, no. Acá todavía lo está dando. ¿Dos todavía? Pues qué. ¿De dónde salieron estos? Ahí está. Hasta los guardias ya les iban a dar una... su buena chinguita. Pero bueno, ya les ayudé. Bueno, aquí ya llega Shocker. Yo creo que yo voy a pelear con él. Mejor me le escondo al chavo. De por fin. Y tiene la fuerza para tirar una columna. ¡Oh! Mira, hasta se va a llevar otros tres. Bueno, aquí ya se escapó. A ver, yo creo que lo vamos a seguir. Para darle sus golpecitos. Y bueno, se acabó aquí lo que es la quinta misión. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos para el próximo video. Para continuar con las siguientes misiones de este gameplay. de este excelente juego que es Spider-Man The Movie. Espero que les haya gustado mucho el video. Y que nos den like. Y se suscriban a la página si les gustó. Vamos a seguir subiendo las demás partes del juego. Este fue Luis Wayne para el sobrino del Chapo Tim. Cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!